tres aspectos. Uno es la alta formación a través de doctorados, maestrías. Este año voy a poner en marcha un doctorado de investigación internacional con la Universidad de Neumann y Bergen, en lo que se refiere a los sistemas, System Dynamics, sistemas que sirvan para apoyar la programación y control en la administración pública, a través de maestrías, entonces, también a través de cursos universitarios magistrales de segundo nivel que van a ir formando a dirigentes, que van a formar a personas que luego van a poder ser dirigentes. Por lo tanto, no tanto la formación hacia aquellos que hacen efectivamente a los empleados lo que hacen los trabajos, sino también formar a jóvenes y hacerles ver a ellos que la administración pública tiene que pensar de un modo diferente, moverse hacia una obtención de resultados sin impacto. Y esto es también formar nuevas generaciones para la nueva tecnostructura, la nueva configuración del Estado. También otro aspecto son los proyectos específicos en campo, en la práctica, proyectos financiados por grandes entes financieros. Hoy tenemos a la Unión Europea que nos ayuda en este perfil. La consultoría en base individual o de grupo puede dar un gran valor agregado. Y yo noté esto, que teniendo que ver como consultor de las secretarías regionales, hubo una gran transferencia recíproca de conocimiento. Yo como profesor universitario y ellos como las personas que se dedicaban a trabajar a esos trabajos. Y creo que la suma de nuestro trabajo en común dio un resultado también positivo en este sentido. Y las conclusiones ya las di y les agradezco. Yo con esto finalizo. Muchas gracias, profesor. Le damos la palabra al licenciado Juan Abel Medina. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, aparte de agradecer la invitación y felicitar a la facultad por esta importante iniciativa, pedir disculpas por la demora en mi llegada. No sé si alguno de ustedes lo sabrá, pero en este mismo momento, como le impactaba mucho a nuestro amigo Bastelica, estamos teniendo un seminario de gestión pública, también un seminario internacional, con lo cual los problemas organizativos son importantes. Bueno, básicamente, ¿cuáles son los principales desafíos que afronta la gestión pública en el caso argentino? Básicamente, y a modo de introducción, yo les diría que consiste avanzar en determinadas direcciones sin tener del todo saldado la etapa previa. ¿Qué quiero decir con esto? Que básicamente nosotros estamos intentando, como en muchos otros países, avanzar con una serie de innovaciones que conocemos en general como nueva gestión pública, new policy management, que después voy a detallar, pero que en general en los países donde estas iniciativas tienen efecto, se realizan a partir de los defectos que presentan los modelos previos. Modelos previos que categorizamos, llamamos beberiano, tradicional, etcétera, pero que permiten a partir de esos defectos avanzar en nuestra nueva dirección. Los desafíos que tiene la administración pública en Argentina tienen que ver con avanzar en estas nuevas direcciones sin tener del todo consolidado, ni mucho menos, los procesos previos. Es en ese esquema y en esa dirección donde funciona esta área que me toca percibir que es el área de gestión pública de la Nación. ¿Qué es básicamente el área de gestión pública de la Nación? Es un conjunto de oficinas, es un área que depende del jefe de gabinete de ministros, que tiene por tarea la regulación de 5 de los 7 sistemas transversales que cortan y cruzan a toda la administración pública. Básicamente nosotros estamos a cargo de lo que son las contrataciones de bienes y servicios del Estado, las contrataciones de personal del Estado, los recursos humanos, el empleo público. En tercer lugar, la capacitación de los empleados de los recursos humanos. En cuarto lugar, la utilización de las tecnologías informáticas. Y en quinto lugar, las estructuras, diseños institucionales e innovaciones de gestión. Estas son las 5 áreas que nos toca presidir. En todas ellas, independientemente de cada una, los desafíos que tenemos son avanzar, como decía antes, en 3 grandes direcciones que a nuestro modo de ver, y como lo entiende el jefe de gabinete y el presidente, representan lo mejor de lo que se entiende por nueva administración pública, New Public Management. Que son 3 grandes orientaciones de trabajo. En primer lugar, ir pasando de un modelo de administración tradicional, beberiano, sujeto al cumplimiento de normas, procedimientos y rutinas, y avanzar hacia lo que entendemos como una gestión por resultados. Mucho se ha escrito, mucho se ha hablado de este tema. Hay actualmente discusiones al respecto. Pero no hay duda de que la forma tradicional de entender la administración pública, para la cual el cumplimiento de las normas es lo que legitimaba la propia acción del Estado, está, estuvo y estará en crisis en el mundo. Nosotros entendemos que es absolutamente central ir reemplazando a ese modelo por un nuevo modelo que nos permita evaluar el impacto de las políticas públicas que realizamos, un modelo que nos permita evaluar, controlar, cuantificar, que necesiten indicadores, un modelo que nos permita entender cuál es la verdadera razón de ser de las políticas que el Estado genera en la ciudadanía. Muy básicamente, en vez de preguntarnos, por ejemplo, cuántos kilómetros de la ruta se construyeron, que sería la administración tradicional, este nuevo modelo pasa por pensar qué se hizo para que se reduzca la tasa de accidentes, para que mejore la economía, para que haya mayor fluidez en el tránsito, etcétera, etcétera. Lo cual demanda de la administración pública un salto, un primer y un constitutivo salto cualitativo en nuestra forma de entender y manejar estas cuestiones. A la vez, este primer desafío lo acompañamos con un segundo que viene muy de la mano, que es ir pasando hacia una administración orientada a los ciudadanos, la orientación al ciudadano, la orientación al usuario, la orientación al cliente, como queramos llamarlo. También constituye un salto cualitativo en términos de cómo entendimos la administración pública. Tradicionalmente, y yo no me canso de repetirlo, nuestras administraciones públicas hacían, por ejemplo, de las áreas de personal de cualquier organismo, el peor lugar. Casi el lugar donde uno mandaba a un empleado cuando se había portado mal y quería castigarlo, te toca atender al público. ¿Por qué? Porque había que recibir las respuestas, los reclamos, etc. Y en cualquier organigrama institucional se ponía la salida de atención al público en el último lugar de la pirámide organizativa. El esfuerzo, la tarea que tenemos por delante, el desafío de una gestión oriental ciudadana, significa repensar los organismos para poner los puntos de salida, los puntos de contacto del organismo determinado con sus usuarios, con sus ciudadanos, en el vértice organizativo. Y desarrollar un montón de políticas que permitan llevarlo a cabo. Y en tercer lugar, y obviamente muy complementado con las otras dos cuestiones, pasa por avanzar hacia una gestión electrónica. Lo que entendemos como gobierno electrónico, lo que entendemos como aplicación de las TICs, de las nuevas tecnologías, también constituye un verdadero cambio cualitativo en el funcionamiento del Estado. Porque muchas veces se piensa y se cree que el gobierno electrónico es simplemente aplicar tecnología o poner computadoras, para nada. Si nosotros aplicamos el gobierno electrónico, como bien se dice, simplemente para tener más recursos informáticos o más computadoras, quizás lo único que logremos es cometer los mismos errores con mucha mayor velocidad. El gobierno electrónico, la gestión electrónica, tal como la entendemos nosotros, por el contrario, significa un cambio en el modelo de gestión hacia una dirección que nos permita dejar de entender al Estado como un conjunto de oficinas públicas que atienden mal o más o menos a los ciudadanos de 9 a 12, y poder entender un Estado capaz de atender y por lo tanto defender a los ciudadanos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Estas 3 combinaciones, estos 3 desafíos que tenemos por delante, gestión por resultados, orientación al ciudadano y gobierno electrónico, constituyen los desafíos que estamos afrontando. Pero que estamos afrontando sobre qué base, como les decía antes, sobre una base muy poco sólida. Sería difícil que podamos decir, como pueden hacerlo nuestros colegas de Francia o de otros países, que este cambio lo podemos hacer a partir de un Estado que está muy consolidado en términos normativos y en términos procedimientos, sabemos que estamos muy lejos de eso y sabemos que, por lo tanto, la aplicación de estos nuevos modelos que estamos hablando antes, tienen que hacerse con mucho cuidado para no dar por hecho que estamos en lugares a los cuales nosotros aún no hemos alcanzado. Por lo tanto, el doble desafío que tenemos es avanzar en estas tres direccionalidades estratégicas que yo les hablaba antes, pero a la vez ir consolidando las bases dogmáticas, procedimentales, normativas de la administración pública tradicional y la administración pública básica. ¿Cómo estamos haciendo esto? Permítanme ir brevemente un recorrido área por área para comentarles los avances que tenemos. En primer lugar, en lo que hace el empleo público, donde con más claridad se ve lo que quiero decir con este doble desafío de atrás y para adelante. El empleo público del Estado Nacional Argentino hoy es aproximadamente 250.000 personas, 250.000 personas de las cuales la gran mayoría corresponden a fuerzas militares y a fuerzas de seguridad. Este es un Estado que 15 años atrás tenía aproximadamente 950.000 personas. Ahora pasamos a tener mucho menor número por los fenómenos de privatización y por los fenómenos de transferencia y descentralización que tuvimos. Dentro de este componente, lo cierto es que a partir de las permanentes políticas de ajuste estructural de la década pasada, nos encontramos con que a una planta de empleados públicos, de empleados de carrera, que se iba manteniendo congelada por los distintos congelamientos presupuestarios, se le iba acompañando, era acompañada por un conjunto permanente de nuevas modalidades de contratación. Figuras que se pensaron en su momento para tareas eventuales y puntuales como las locaciones de servicio, lo que llamamos 1184, o figuras así, los contratos, los mal llamados contratos en la Administración Nacional, empezaron a proliferar y empezaron a ser usados para contratar a personas que realizaban tareas rutinarias, permanentes, lo que caracteriza en cualquier situación el empleo público. Sin embargo, eran locados de servicio, es decir, no eran empleados del Estado, tenían que pagar su propio impuesto sin ningún beneficio y generando toda una enorme gama de debilidad institucional por la pérdida permanente, la rotación permanente y el cambio permanente de funciones. A este primer gran problema que proliferó la década pasada, debemos sumarle que en conjunto con esto empezaron a proliferar otras nuevas modalidades, a cual más rara y a cual más extraña, de contratación de empleados públicos. Pasantías mal aplicadas, transferencias a universidades, un conjunto de contratos vía terceros, organismos que contrataban en nombre de, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cierto es que cuando iniciamos esta gestión, si alguien nos preguntaba cuál era el número de empleados públicos de la Administración Pública Nacional, era una respuesta que no podíamos darla, porque no sabíamos qué se entendía por una cosa y cuál era el límite de esto. Dentro de esa enorme, digamos, dentro de esa enorme gama de complejidad, la primera definición que hicimos era la de empezar a regular esta situación, de normalizar esta situación. Y empezamos rápidamente a generar un conjunto de políticas que vayan pasando a modalidades de contratación más virtuosas y más normales, ahora sí, contratos, pero contratos de empleo público, contratos como cuestión de servicio, a la mayoría de las personas que se encontraban en esa modalidad. Lo hicimos con cerca de 10.000 en el primer año, lo estamos continuando este año con 7.000 más, y trabajando intensamente en determinados organismos públicos que tenían las modalidades de contratación menos normales para definirlos de alguna manera, aplicando estos esquemas y empezando a regenerar la idea de un empleo público sólido y acentuado. Esto, por un lado, nos llevó también a trabajar fuertemente en este cambio que estamos haciendo, en la rediscusión de las cuestiones laborales. En este marco, nosotros, como gestión pública, somos uno de los paritarios del Estado, los que discutimos con los sindicatos, y a partir de esa condición generamos un nuevo convenio colectivo de trabajo, que es el primer convenio colectivo marco de trabajo que es firmado por las dos organizaciones sindicales de nivel nacional de empleo público, AT y UPCN, que nos permitió una serie de avances y que nos está permitiendo en estos meses ir generando una permanente política de readecuación de las viejas carreras, donde existían y no eran simplemente escalafones o grillas salariales, donde ahora realmente estamos creando o creando casi de cero verdaderas carreras. Carreras que tengan muy fuertemente, un hincapié muy fuerte en todas las cuestiones que hablábamos antes de la normalidad, etcétera, 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 pero que a la vez también permitiesen que la evolución y el avance estuviera fuertemente vinculado a la evaluación del desempeño, por un lado, que tiene que ver con unos primeros desarrollos estratégicos que les mencionaba antes, y en segundo lugar también con la segunda de las oficinas que ahora les comento que es con la capacitación. Eso sería en términos de empleo público, que es la Oficina Nacional de Empleo Público. En segundo lugar, la Oficina de Capacitación, el INAP, básicamente acá optamos por transformar el viejo modelo de capacitación que generaba el Estado argentino, que era una capacitación fuertemente vinculada a la demanda espontánea de los agentes, es decir, el INAP ofrecía cursos y la gente los hacía si les interesaba o no, y estamos partiendo un modelo que tiene como base central pensar planes estratégicos de capacitación en cada uno de los organismos. De esta manera podemos ir saliendo del esquema anterior que hacía que, por ejemplo, que despertó muchas críticas, aunque tuvo sus ventajas, porque generó una capacitación igualitaria importante, pero que generó un conjunto de críticas por esa idea de igualación en los temas de la capacitación. Y que popularmente cuando se criticaba, por ejemplo, que el piloto del helicóptero del presidente para promocionar tenía que venir al INAP a hacer curso de management estratégico, entonces, bueno, generaba bastantes críticas válidas, y que para poder cambiar lo que estamos haciendo ahora, requerimos pensar la capacitación en base a las necesidades reales de cada uno de los organismos públicos. Y sobre esa base, los créditos que obtienen los agentes están pensados en términos de la utilidad que la nueva capacidad adquirida tiene para el desarrollo del organismo. Esta primera cuestión en caso de capacitación. A la vez, la segunda cuestión tiene que ver con la puesta en vigencia de una idea que estaba ya en la ley de empleo público, pero que recién la pusimos en vigencia este año, que es el fondo de capacitación y reconversión laboral, que es un fondo de capacitación paritario formado por aportes tanto del Estado empleador como de las organizaciones gremiales, que nos permite en esa discusión empezar a introducir una serie de cuestiones, primero, que sí sean comunes para todos los agentes públicos, que tienen que ver con capacidades básicas que antes se daban desde el otro lugar, y también a la vez generar un conjunto de cuestiones muy vinculadas a las necesidades reales de los nuevos desarrollos que está teniendo la gestión. O sea, no solo lo que son las necesidades de hoy de cada uno de los organismos, sino que podemos detectar o visualizar como las necesidades de mañana o de pasado. ¿Por qué centrar este segundo aspecto también? Porque justamente para otro de los objetivos estratégicos que les mencionaba antes, que es el gobierno electrónico, si nosotros, si el gobierno electrónico no se basa en trabajadores capaces que sean capaces de poder utilizar y aprovechar estas nuevas tecnologías, vamos a lograr lo que decíamos antes, que no vamos a lograr absolutamente nada nuevo. Básicamente, para eso se requiere que los trabajadores y los empleados tengan una mucho mayor capacidad y tengan los modelos, las ideas posibles de poder aplicarlas y poder utilizarlas en beneficio del mismo organismo y finalmente de la orientación al ciudadano que estamos buscando para todas las cuestiones. En tercer lugar, lo que hace a la Oficina Nacional de Contrataciones. En ella, como les decía antes, es la oficina que regula y controla las compras, las contrataciones de bienes y servicios del Estado. Tema tradicionalmente oscuro, tema tradicionalmente complicado y que levantaba sospechas en cualquier administración pública. La definición que tomó el Presidente fue trabajar básicamente con la idea de generar un enorme shock de transparencia en el tema de las compras. Así, trabajamos muy fuertemente y a partir del año pasado, tenemos la página, la página argentina compra, donde cualquier ciudadano puede ver qué compra, a cuánto compra y a quién le compra cualquiera de las reparticiones del Estado argentino. Esto se tiene como, obviamente, como la otra parte, el registro de proveedores, también esa página ve cuáles son los proveedores que pueden vender al Estado, cuáles son sus antecedentes, etcétera, etcétera, etcétera. Esta hoy está en funcionamiento y está generando un enorme impacto en términos, obviamente, de transparencia, pero también de la eficacia y la eficacia básica del gasto que estamos aplicando. El desafío que tenemos en esta oficina de acá en adelante es dar un paso más. La página actual, Argentina compra, lo que hace es reflejarnos en pantalla lo que se hace en papel. Lo que estamos haciendo ahora a través del sistema electrónico de contrataciones públicas, el SECOP, es armar y empezar a implementar un sistema que haga que toda la compra se realice directamente en Internet. Es decir, del inicio del trámite hasta el final del trámite, trámite que todo se pueda realizar directamente desde Internet. Con lo cual, logramos, obviamente, mayor eficacia, obviamente mayor transparencia y a la vez generamos un factor de igualdad con aquellas pequeñas o medianas industrias que por razones de estar más lejos, por no conocer a los funcionarios, por lo que todos podemos saber, puedan acceder de forma igualitaria a ese enorme poder de compra que el Estado argentino tiene como cualquier Estado del mundo. En cuarto lugar, el caso de la Oficina Nacional de Innovación en la Gestión. Esta oficina tiene a su cargo lo que es el diseño de las estructuras de los ministerios, de las secretarías, de las agencias, y a la vez también tiene a su cargo el conjunto de programas de innovación que apuntan a llevar concretamente en acción lo que es los modelos que hablábamos antes de gestión por resultados y orientación al ciudadano. En ella, ¿qué es básicamente lo que estamos haciendo? Estamos trabajando, por un lado, con reingenierías, reingenierías de procesos y reingenierías de sistemas que nos permiten entrar en organismos tradicionalmente complicados, muy burocráticos o poco transparentes, y estamos desarrollando procesos intensivos en algunos de ellos. Por ejemplo, en estos momentos estamos terminando la primera etapa en la Cámara de Diputados de la Nación, incluso dentro de la biblioteca, organismos que tradicionalmente eran bastante poco, incluso burocráticos en el mejor sentido del término que ellos tienen. Y a la vez, por otro lado, junto a estos procesos de reingeniería, estamos trabajando en lo que es la constitución de cartas compromiso con el ciudadano. Este es uno de los programas centrales que tenemos para adelante y que constituye en la Carta de Compromiso con el Ciudadano un acuerdo que llega un organismo determinado con sus usuarios, en lo cual se establece a ir midiendo cuáles son los estándares de calidad de su gestión y se compromete en determinado plazo temporal, generalmente un año, a mejorar esos estándares y ese compromiso público firmado incumbe al conjunto de la organización. Hoy tenemos más de 47 cartas compromisos firmadas, tenemos el 75% de los organismos públicos que están dentro de este programa, estos programas son evaluados permanentemente, no sólo por nosotros, sino también por expertos externos y también por encuestadoras externas al mismo Estado, que van evaluando y bimensualmente generamos un reporte en el cual mostramos los estados de avance o de retroceso que cada organismo público tiene en particular. También acá estamos buscando, sin todavía desarrollarlo del todo, una primera forma de premios y castigos, digamoslo de alguna manera, con todas las dificultades que esto tiene en las administraciones tradicionales, pero estamos intentando avanzar en este camino para que los que realmente hacen bien las cosas, logran los estándares y superan los estándares, puedan recibir algún tipo de reconocimiento por hacerlo. Bueno, y finalmente la Oficina Nacional de Tecnología de la Información, la ONTI. Acá básicamente es la encargada directa de llevar adelante el Plan Nacional de Gobierno Electrónico, es la encargada directa de avanzar en la tercera de las direccionalidades y estrategias que yo le hablaba al principio, y en qué consisten las principales tareas que estamos llevando a cabo. En primer lugar, desde el año pasado tenemos el portal Argentina-Gobar, el portal único, básico del Estado que está ya en la red, y dentro de ese portal tenemos la llamada guía de trámites. La guía de trámites es la parte central de este sitio, que permite que un ciudadano pueda informarse a través de esta guía cuáles son los trámites que tiene que hacer la administración pública, cómo hacerlos, dónde hacerlos, si son pagos, si son gratuitos, etcétera, 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 lo que ya de por sí genera un enorme ahorro en ir y venir a los organismos. Pero a la vez, este portal se incorpora en algunos de los trámites, yo diría ya en la mayoría, al menos la posibilidad de poder bajar el formulario, bajar directamente el formulario, con lo cual uno puede llevarlo directamente, y en alrededor del 10% de los trámites, ya que se pueden realizar completamente online. O sea, en ese 10% no hace falta directamente ni dirigirse al organismo. El segundo tema central, que es la cuestión de la firma digital, que pusimos en vigencia a principios de este año, constituye la herramienta central, digamos, para avanzar fuertemente en potenciar el proceso de despapelización y de mejora en la gestión electrónica del Estado. A través de este procedimiento, un procedimiento normativo, un procedimiento informático, se puede darle a los documentos firmados digitalmente la misma validez legal que tienen los documentos firmados en papel. Esto tiene un enorme impacto, hasta ahora poco evaluado, pero que consideramos que va a ser central en un conjunto de cuestiones que hacen a la calidad de vida de los ciudadanos, y no solo en sus relaciones con el Estado, sino también las relaciones entre privados. Para dar simplemente un ejemplo, en la justicia, se estima que cuando ya estemos aplicando, ya puede la justicia aplicar este proceso y poder usarlo para las citaciones y para ese tipo de procedimientos, se va a reducir aproximadamente un 30 o un 40% el tiempo que duran los procesos, con lo cual, obviamente, un beneficio muy fuerte. Gobierno electrónico, el portal, la guía de trámites, la firma digital, y acompañado todo esto con un conjunto de políticas que hacen a la mejora en los términos de la seguridad informática. Todos estos nuevos desarrollos son, obviamente, muy importantes, pero a la vez nos generan nuevos desafíos en términos de la seguridad de la información. Acá estamos generando redes, manuales, procedimientos, acuerdos que nos permitan cuidar, cuanto más ponemos en la red, más complicado es lo más valioso de poder acceder a ella, el conjunto de cuestiones que estamos haciendo así. Entonces, sintetizando, en líneas generales, creemos que estamos avanzando rápido y muy bien en las tres direccionalidades que yo les comentaba al principio, que este avance es obviamente desigual, hay organismos que lo hacen mucho más rápido y organismos que lo hacen más lento, obviamente tenemos una situación de partida muy desigual, pero que, sin embargo, hoy empezamos a notar claramente los cambios. Algunos organismos, para daros ejemplos absolutamente distintos, por ejemplo, la AFIP o el CONICET, dos organismos muy, muy distintos, sin embargo, hoy tienen la mayoría de sus tramitaciones en la red, mejorando la calidad de atención al ciudadano y orientando en sus procedimientos internos fuertemente al resultado. Nosotros, finalmente, como gestión pública, no gestionamos en nombre de los organismos, o sea, nuestra tarea no es gestionar por ellos, nosotros no compramos por ellos, nosotros no contratamos por ellos, nosotros no adecuamos las cuestiones por ellos. Lo que hacemos nosotros es mejorar los modelos de gestión, impulsar estas mejoras de gestión. Nosotros lo que hacemos es desarrollar nuevas innovaciones y nuevos desafíos de desarrollos tecnológicos y de gestión que le permitan a cada uno de los organismos gestionar más y mejor por ellos mismos. Esa es la dirección que estamos avanzando, estamos en pleno proceso, obviamente todavía nos falta mucho por recorrer, pero creo que es un camino muy provechoso y que poco a poco vamos a empezar a notar cómo tenemos una administración más aparente, más eficiente y de mayor calidad al servicio de los ciudadanos. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Prácticamente no nos queda tiempo para preguntas, atento la hora. No sé si hay alguna pregunta en especial, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Ahí le acercan, ahí le acercan. Gracias. Buenas tardes. Quería hacer una consulta a los expositores que nos visitan del exterior y saber si dentro de la administración pública de sus países, los funcionarios que se desempeñan en la administración pública y organismos del Estado, perduran a lo largo del tiempo o si cada vez que hay un cambio político, los funcionarios de la administración pública también son removidos. No solo hablo el alto nivel directivo, sino a niveles en los cuales, digamos, para decirlo de un modo simple, hay que empujar el lápiz y trabajar. No sé si entendí bien la pregunta. Si el uso o el recurso de la remoción, correr de su función al funcionario público puede hacer una... No, no para cambiar la transformación, sino que, digamos, relacionado con el tema de que todo proceso requiere un tiempo. Y si cada cuatro años o cada seis años vivimos cambiando de rumbo y estamos siempre arrancando de cero, es muy difícil que podamos llegar alguna vez a algún lado. Yo creo que... Yo creo que la pregunta, como me la hizo usted, hoy, en lo que se refiere a Sicilia y a la nación italiana, hoy existe un mecanismo de evaluación mucho más fuerte respecto al anterior, mucho más conexo a los resultados. Pero, ¿cuál es el problema? Yo creo que, sobre todo, estos indicadores de resultados tendrían que ser mucho mejor focalizados, porque si la persona que viene evaluada en base al resultado de un determinado tipo, por ejemplo, realizar una página web, se determina simplemente si se hizo o no se hizo, es un indicador muy pobre. porque si yo tengo que realizar una página web, lo hago para poder acortar el tiempo en que se hacen filas en los organismos públicos. Por lo tanto, los indicadores de performance serán el tiempo de espera del público a través también de la realización de una página web, por lo tanto, también a través de este sistema, y yo a través de este sistema muy, como se dice en italiano, anacuato. El gran riesgo de la promoción general es elevado, por lo tanto, nominalmente hay la posibilidad de una remoción o de un cambio de la persona, pero efectivamente esto es difícil de realizar. No es un mensaje negativo, ciertamente hay que mejorar todo, esto que significa que si se individualiza una situación actualmente difícil para poder aceptar al manager un indicador de resultado más preciso, porque el manager, ¿qué dice? Yo no puedo aceptar que ciertos resultados que yo no pueda alcanzar enteramente, porque hay seguramente otra oficina u otra situación imprevista externa que puede excluir mis resultados. El pasaje de cambio tiene que ser gradual, que requiere una mejoría gradual dentro de este perfil, dentro de este aspecto. Por lo tanto, la respuesta es en la práctica no, no se realiza esta situación, no se remueve después de un cambio político de una persona, por lo general puede ser un camino que se tenga que recorrer, hay que cambiar la cultura, esto requiere tiempo, el objetivo de la evaluación de la performance a través de indicadores oportunos, no es solo el de decir, hiciste mal, yo te castigo, es efectivamente decir, te ayudo para que puedas entender cómo se puede hacer mejor lo que hiciste, si el manager no está absolutamente a la altura de poder realizar lo que se le pide, entonces sí se lo separa de su cargo. Así que les pido disculpas por la falta de tiempo para las preguntas, les agradezco en nombre de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires a todos los presentes y les agradezco principalmente a los expositores, muchas gracias. 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 La política de los estatutos italianos, ciertamente, sicuramente, pero forse es mejor de la otra parte, pero no se estaba. Gracias. Palabras en nombre de la Facultad y del Departamento de Economía que ahora me toca el honor de dirigir. Vamos a tener la conferencia del profesor Axel Leónfugut, que es uno de los más destacados macroeconomistas de nuestro tiempo, o economistas en general, por qué limitarlo. Para nosotros ha sido un gusto, como departamento y como facultad, organizar esta serie de actividades vinculadas con la discusión en temas de economía, que comenzó con la conferencia magistral del profesor Phelps el lunes y siguió ayer con las mesas de discusión que se desarrollaron en el salón de actos con economistas locales y que han tenido una buena participación, así que estamos muy contentos de la audiencia y de la participación en especial de los estudiantes en estas actividades, que creo que son los principales destinatarios. Y les paso un aviso, el profesor Axel Leónfugut, el día lunes a las 9 de la mañana, va a estar dando una clase para los alumnos de la facultad en el salón de actos. La clase se va a desarrollar en inglés, así que, bueno, digamos, tenemos tal vez alguna limitación para la concurrencia, pero todos los alumnos están invitados entonces el día lunes 9 y va a ser un placer que haya una gran cantidad de alumnos escuchándolo al profesor Leónfugut en una clase magistral. Bueno, le voy a dar la palabra al profesor Mario Damil, profesor de la Casa de Macroeconomía y director de la maestría en Economía, quien nos va a hacer una introducción a la obra y la importancia del profesor Leónfugut en la historia del pensamiento económico moderno. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias especialmente al profesor Axel Leónfugut por participar en este evento para nosotros tan importante. Para mí siempre es un gran placer escuchar al profesor Leónfugut, lo considero más que un profesor, un maestro, un poco en el sentido oriental, ¿no es cierto? Yo creo que un maestro es alguien que le ayuda a uno en la interacción entre el maestro y el discípulo, uno cambia su visión del mundo. Y realmente, si bien yo no tuve la suerte de ser alumno del profesor Leónfugut directamente, sí puedo decir que algunos de sus trabajos cambiaron mi forma de ver, no sé si el mundo, pero la macroeconomía y los problemas monetarios en general. Y cuando digo esto, sé que además es una experiencia compartida por muchos otros colegas, ¿no es cierto? Que hemos recibido una influencia muy fuerte de los trabajos del profesor. Si yo tuviera que dar una nota para transmitir alguna idea del sentido, de la armonía general del trabajo de Leónfugut, que es muy amplio, muy abarcativo y muy complejo, me gustaría decir que creo que nosotros, una de las primeras cosas que yo aprendí de los trabajos del profesor Leónfugut, pues hay que caracterizar los estados de desequilibrio en una economía descentralizada como un problema de información, ¿no es cierto? El sistema económico sufre de una suerte de desarreglo informativo, hay señales. Digo esto sobre todo por los alumnos que están empezando a estudiar macro y todavía no se han encontrado demasiado con este enfoque, con estos temas. Desarreglo informativo que se caracteriza, por ejemplo, porque hay señales que se supone que deberían transmitirse, que son necesarias para que el sistema se autorregule si está en una situación de desequilibrio y sin embargo son señales que nadie transmite, nadie emite, entonces los agentes no tienen el incentivo que haría falta para que reaccionen de determinada manera y al mismo tiempo hay señales que sí se transmiten y que son erróneas en el sentido de que tienen información falsa, que inducen conductas que son disfuncionales, que dificultan el tránsito hacia el equilibrio. O sea, el problema de... hay un libro, uno de los libros importantes del profesor Lejón, que es llamado Información y Coordinación, donde estos temas están en foco, pero antes que eso, el libro Análisis de Keynes y de la economía keynesiana, son realmente trabajos que yo creo que son clásicos, ¿no es cierto? Ahora, cuando uno plantea estos temas de teoría económica que parecen cuestiones muy abstractas, sin embargo, al leer los textos del profesor Lejón, Jufo, uno tiene siempre la percepción de que está tratando de temas de primera relevancia, de relevancia práctica, ¿no es cierto? No de temas complejos de dudosa relevancia, siempre está... O sea, rigor y relevancia son dos características muy presentes en todos los escritos del profesor que yo he tenido la fortuna de poder leer. Pero a mí me gusta destacar, yo valoro mucho también lo que tiene que ver con la forma de construir un texto, con las cuestiones estéticas, si se quiere. Y yo creo que allí también los textos del profesor Lejón, Jufo, son ejemplares, en el sentido de que uno disfruta leyendo. Aún estas cuestiones complejas de economía, es una literatura, la del profesor, elegante y con humor, y realmente uno disfruta leyendo aún cuestiones complejas de teoría económica. Yo creo que en parte eso se debe, no sé si el profesor compartirá mi visión de la forma de escribir que él tiene, pero yo creo que incluso cuando trata de problemas específicos bastante abstractos de teoría económica, el hilo argumental de los textos del profesor, el hilo analítico, digamos, está siempre de alguna manera entretejido con otro hilo que tiene que ver con la historia del pensamiento, la historia de los problemas que se discuten. De manera que uno tiene algo que muchas veces en los textos de economía no se encuentra, que es una facilidad para establecer conexiones, para entender dónde se ubica el texto en una tradición de discusión y de debates de historia del pensamiento, y eso lo enriquece. Incluso me parece que hay normalmente un tercer eje en los escritos del profesor que es, yo diría, metodológico, ¿no es cierto? Siempre hay como una lectura que corre en paralelo que es como desde fuera de la economía, mirando un ojo crítico que está siempre atento ahí abierto, y los textos van entretejiendo esos tres discursos, lo que le da una riqueza a mi juicio extraordinaria, además escritos de manera elegante, de manera que les recomiendo a todos que no dejen de meterse de cabeza en la literatura que el profesor nos ofrece. Yo para terminar, porque hemos venido todos a escucharlo a él y no a mí, quería contar una breve anécdota que de alguna manera involucra también a la maestría en Economía. Ustedes saben que yo soy, actualmente tengo la suerte de ser el director de la maestría en Economía, cargo en el que he sucedido hace un tiempo a Saúl Keisman. Y la maestría en Economía de esta facultad, cuando se creó en los años 90, abrevó de alguna manera en varias fuentes, pero una muy, muy importante en el origen de nuestro programa, es el viejo programa de posgrado en Economía que funcionaba en el IDES, un programa que se llamaba Programa de Estudios de Teoría Económica, que se creó a comienzos de los años 80 y que estuvo vigente hasta comienzos de los 90, muchos de los profesores de la maestría con los que contamos hoy eran profesores o bien alumnos de ese programa de posgrado del IDES, programa que se creó en una época en la que prácticamente no había posgrado de Economía en la Argentina, pero además se creó en la época de la dictadura, por eso se creó fuera de la facultad, donde no había un espacio muy propicio para el pensamiento crítico, y entonces hubo varios ejemplos parecidos a este, de desarrollo de actividades académicas fuera de la universidad, que después de alguna manera se refluyeron hacia la universidad. Pero lo que quiero decir, la anécdota es que a su vez ese programa de posgrado que funcionaba en el IDES, tuvo origen en un seminario que funcionaba en el mismo lugar a fines de los 70, también en la época de la dictadura, seminario en el cual participaba un grupo de economistas, algunos de los cuales, por ejemplo, el profesor Heyman, el profesor Frenkel, que estuvieron ayer hablando sobre política monetaria y cambiaria, formaba parte de ese grupo. Y ese seminario, en el cual me hubiera gustado participar, pero yo estaba fuera del país en esa época, se hizo con eje en la discusión, en la lectura y la discusión del libro del profesor Le John Huck, llamado Análisis de Keynes y de la Economía Keynesiana. El seminario estaba dedicado a eso. De manera que, de alguna manera, toda esa secuencia institucional, siempre el profesor estuvo presente, y yo creo que podríamos considerarlo, me gustaría considerarlo a Le John Huck, de alguna manera como padrino, uno de los principales inspiradores de la maestría que funciona hoy en día, en nuestra facultad, ¿no es cierto? Bueno, dicho esto, no hablo más, con todo gusto me dispongo a escuchar al profesor junto con todos ustedes. Gracias. Muchísimas gracias por esa fantástica presentación. Ese tipo de presentación siempre intimidan al orador. Así que estoy medio como intimidado después de tan cálidas palabras. Permítanme decir en primer momento que estoy sumamente agradecido a la universidad por haberme permitido volver a Buenos Aires. Es esta la séptima, octava vez tal vez que he venido, ya perdí la cuenta, pero siempre es una enorme satisfacción, una gran alegría volver a esta lindísima ciudad. Y la verdad que lo agradezco y agradezco la oportunidad que me han dado. Bueno, esta es la primera de 10 reuniones que he presidido. En Estados Unidos son 10 reuniones, es un revival, pero acá no tengo como la fe para predicar y no voy a poder mantener vivas las pasiones porque el tema es un tema un poco académico que por ahí la gente ve como algo medio aburrido. Vamos a tener que entonces la parte pasional no va a ser tan fuerte. Entonces mi título es Los usos del pasado. Hace muchos años George Stigler escribió un ensayo que llamó La economía tiene un pasado útil. Ahora, Stigler él mismo era un hombre de grandes aportes a la historia del pensamiento económico y pedía lecturas para los estudiantes de posgrado de mi generación e incluso después. Pero cuando preguntó si el pasado de la economía valía la pena conocerlo, no dio una respuesta muy positiva, no contestó con forma positiva. Me parece a mí que él no quería que la respuesta fuera sí a su pregunta. Más bien, ese útil, ya saben que le dieron el premio Nobel, fue sobre la economía industrial, las normas industriales. Para él, la historia del pensamiento era una búsqueda de tipo académica que uno hacía por sí mismo. Era como una búsqueda de caballeros y no venía al caso si era útil o no. Sin embargo, yo quiero retomar esa pregunta y yo quiero contestar en forma positiva. De eso se trata esta charla. Claro, Stigler es uno de tantos economistas a los cuales les interesa la historia del tema por sí. Entonces, así hay músicos, hay físicos, hay historiadores, pero a nosotros que nos gusta la historia intelectual, no nos gustan mucho aquellos que no tienen simpatía por el tema. Y eso es una de las razones justamente por las cuales nos vendemos impacientes cuando la gente pregunta, ¿y cuál es la historia del pensamiento? ¿Para qué sirve? Podría haber otra razón, por supuesto, y la otra razón podría ser que no sabemos la respuesta. Ahora, si uno se retrotrae, la historia del pensamiento económico era parte del nodo central de los estudios de grado de la parte económica, 60 o 70 años atrás. Era cosa común que los grandes profesores de ese momento, como Larry Robbins o Jacob Weiner, se abordaran la teoría económica en una forma en general a través de su desarrollo. Hoy, esto se ve como una cosa arcaica, un abordaje anticuado, y se ha vuelto algo bastante poco común. La historia del pensamiento sigue siendo, diría yo, una asignatura tolerada, por lo menos en algunos pocos lugares, pero no en todas partes. De todas formas, no se piensa como algo que uno estudia para mejorar el entendimiento de la teoría económica del hoy. Los cadetes, los cadetes militares, a ellos se les enseña etiqueta en West Point o en Anápolis, en fin, donde estén las escuelas militares en Argentina, será igual, la misma cosa. La etiqueta tiene un lugar absolutamente asegurado entre lo que se enseña en las escuelas militares. Aunque, a todo el mundo le queda claro que el valor, la utilidad, cuando llega el momento del combate, es bastante limitado. Y la profesión económica, me parece a mí, que uno llega al mismo consenso. Un economista debería saber un poquito del pensamiento económico, y por el mismo motivo que un funcionario debe tener buenos modales cuando se sienta en la mesa. Pero uno no confunde estas cosas con teoría y con econométrica, o con táctica y logística, si estamos en el otro terreno, en el terreno militar. De modo que ha habido esta enorme transición en el estilo del discurso económico. Y esa transición es parte de una movida mucho más grande que se aleja y que se acerca más bien a la modalidad matemática y estadística cuando se usa, se piensa en el pensamiento y a los usos de la evidencia. De modo, entonces, un macroeconomista moderno más va a apoyarse en otro tipo de regresiones que en historia económica de una fuente más tradicional. Entonces, mejor dejo de lado cualquier intento de caracterizar en profundidad esta enorme transformación en formas de que podamos abordar la realidad social. Yo justamente decía que esto ha sucedido a lo largo de décadas bastante recientes. Y es bastante obvio que la motivación ha sido la ambición de desarrollar la economía y transformarla en una ciencia. Y también que muchos economistas sienten que esa ambición la verdad es que se ha realizado en general. Entonces, uno podría preguntar ¿y qué actitud tienen los científicos con respecto a la historia de sus respectivos campos? Bueno, de acuerdo a Sir Peter Maddoward que escribió al respecto esto se puede resumir brevemente. Dice que la historia de la ciencia aburre a la mayoría de los científicos los mata de aburrimiento. Entonces, creó algo en lo que todos nos ponemos de acuerdo y creó que los economistas nos va muy bien en la imitación a los científicos en este sentido. Ahora, en un paroxismo de buena voluntad hacia su hermano hacia sus hermanos Maddoward se niega a descartar esto como un barbarismo cultural y elige, en cambio, considerarlo en sí mismo como trayendo una pregunta científica básicamente ¿por qué es esta actitud distintiva entre la gente de distintos aprendizajes científicos se ve como algo natural y comprensible? Es decir, ¿por qué pensamos que los científicos asumimos que se van a aburrir con la historia de su ciencia? Es esto lo que dijo. Los pensamientos actuales y las acciones actuales de un científico son necesariamente modeladas por lo que han hecho y pensados otros antes. Son la primera línea de combate de un proceso secular continuo en el cual el pasado no tiene una existencia digna, independiente. La comprensión científica es la curva integral del aprendizaje. La ciencia, por lo tanto, en algún sentido compreende su historia dentro de sí misma. Entonces, esto trae a colación otra pregunta básicamente a mí y me hace pensar ¿podemos decir que la economía en forma similar aprende, comprende su historia en sí misma? ¿O deberíamos acordar que en el pasado había una existencia independiente? Como para usar las palabras de Mellower. Bueno, obviamente hay muchas instancias de desarrollo dentro de la economía que por lo menos durante un tiempo tienen esta característica científica de esta ola de la que hablaba donde los hombres y las mujeres navegaban hacia sus titularidades de cátedras en la universidad. A fines de la década del 50 y principios de los 60 había expectativas racionales y hace 30 años hablamos también de la teoría del juego y la verdadera encarnación son los modelos de crecimiento endógenos, los ciclos comerciales reales son todos ejemplos de estas olas donde la literatura pertinente es el último lote de papeles de trabajo que uno toma de la web de internet y hacer referencia a cualquier cosa de hace más de 10 años solo podría ser si la ocasión requiere la demostración de que uno tiene buenos modales cuando nos sentamos a la mesa. Ahora, estos ejemplos se multiplican y la mayoría le pertenecen a la época reciente, a tiempos recientos. Este tipo de desarrollo que vienen a nuestra mente parece más como perteneciente a la economía matemática o a un tipo más puro o tal vez al método econométrico. No es tan obvio que la economía puede reclamar semejantes olas de oleadas de acumulativas de progreso con respecto a nuestro conocimiento del mundo externo. Estoy citando al título de Bertrand Russell de su obra de hace mucho tiempo atrás. Pero, en fin, sea como sea, lo que es claro es que no todo, no todo en el mundo económico se acumula en esta linda forma. Bueno, no todos los campos del aprendizaje pueden reclamar, que pueden comprender su historia en sí mismos. En el estado actual del tema, el ser parte de un aprendizaje pasado integral en el sentido de Meadoware, el proceso de aprendizaje colectivo debe ser uno tal que, bueno, que se acuerda todo lo que es valioso y se olvida solamente los errores y las hipótesis falsas del pasado. Pero, si eso es cierto respecto del tema, entonces es necesario que la capacidad reconocida exista para decidir qué es correcto, qué es verdadero y qué es error o qué es falso. y aún así esto no alcanza porque estas decisiones deben reclamar, reclaman el asentimiento general. Una vez que se llega a la respuesta todos deben estar en general de acuerdo que es la respuesta. De modo que el campo debe ser uno en la cual las respuestas aniquilan las preguntas para que definitivamente el sentido de posibilidades alternativas desaparece. ¿Ven? Es una respuesta muy concluyente es tal que barre cualquier respuesta alternativa cualquier opción que la gente hubiera podido pensar. Entonces, lo que la gente solía pensar sobre una pregunta muerta cuando la pregunta estaba vida ya no es interesante en la actualidad al punto que las nociones eran correctas entonces sobreviven en la respuesta de hoy en esta respuesta integral del aprendizaje pasado. Si eran falsas entonces no tenían sentido eran inútiles en ese momento y también son inútiles hoy. Ahora, una ciencia o un subcampo puede aproximar estas condiciones por sus éxitos positivos. Pero si uno reflexiona se ve que hay otros dos mecanismos que no son tan lindos y que también están ahí funcionando y son primero que la gente en el campo está de acuerdo en que ciertas preguntas que sería difícil resolver son responsabilidad de otro. entonces en los científicos o en las ciencias sociales la economía como la física igual que la física en las ciencias naturales tenían la primer gamita de problemas y dejó los problemas difíciles sobre los cuales no tenemos un asidero definitivo a las hermanas menores para que se ocupen de ellos como mejor puedan y que te vaya bien. el segundo mecanismo es que los que están dentro de esa disciplina están de acuerdo en excluir algunos que se niegan a conformar la forma en que algunas preguntas importantes se han resuelto o se han lanzado entonces uno dice sí, 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 sí es interesante pero no es economista y la exclusión de esas preguntas indeseables que vienen desde el lugar de la averiguación y la exclusión de los profesionales dentro del grupo profesional ayudan a llegar a una concentración colectiva y a una interacción intensiva dentro del grupo después de todo es cierto uno no se puede preocupar por todo menos aún por las opiniones de todos sobre todo y aún así avanzar y trabajar bien en algún sentido todo al mismo tiempo ahora estas reflexiones no califican como teoría filosófica y el pasado científico es irrelevante pero sin embargo nos dan alguna sugerencia sobre cuando los científicos pueden encontrar que la historia de ese campo es pertinente y hasta útil con respecto a su trabajo actual una sugerencia será buscar situaciones donde hay un programa de investigación que ha trabajado y que normalmente han trazado anomalías que han aparecido anomalías y que no pueden ser reducidas o convertidas directamente a rompecabezas dentro de ese paradigma otro es buscar casos en los que hay condiciones libres aparentemente que coexisten en primer lugar ciertas preguntas centrales que no se pueden decidir en forma que todo el mundo deba estar de acuerdo con ellas en segundo lugar que por el momento las preguntas que no se pueden decidir hay que dejárselas para que las piense otro y tercero la gente que retiene que no da el consentimiento respecto de una respuesta propuesta no puede ser excomunicada o ignorada y en estas condiciones claro uno espera ver que haya escuelas de pensamiento que compitan entre sí y que haya controversias que una y que sigan y sigan y sigan sin una resolución clara sin llegar a una resolución clara los economistas medio que tienden a reducirlo todo a opciones la economía en sí misma se desarrolla a través de estas opciones que largan los economistas usar el pasado con propósitos actuales o presentes para ello hay que ver la historia de ese campo como secuencias de decisiones de opciones que conducen al presente nos llevan hasta el presente entonces en este punto les pido a ustedes imaginen un árbol un enorme árbol de decisiones con las raíces en el tiempo de Aristóteles y con la generación actual de economistas que están matándose uno u otro de la cúpula de bien arriba en ese árbol de la decisión ahora las ramas de este enorme árbol se dan en puntos se ramifican donde los economistas del pasado se separaron esas decisiones problemáticas había que tomarlas pero no se podían tomar como para despertar el asentimiento universal claro las dos ramas no necesariamente son igual de fuertes para nada en muchos casos el acuerdo universal eventualmente se llegaba de modo que una rama eventualmente se moría y se caía del árbol y la parte más vieja del árbol es posiblemente el tronco desnudo pero la pero en economía sigue la savia la savia sigue corriendo por lugares inauditos no sé si en la historia del pensamiento es un tema suficientemente sólido como para resistir el ruido del tráfico pero bueno hay que seguir ¿no es así? ahora si quieren traducir la imagen de Metaward de ciencia con respecto a mi metáfora de este árbol de decisiones imagínense sus ciencias como árboles como árboles de un tipo y la física serían los Redwood de California cosas ponentes con troncos derechos y con ramas vivas solamente bien 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 arriba en comparación yo diría lamento decirles que la economía es medio a un arbustito pobrecito pero bueno igual es ornamental decorativo me acuerdo el trío de Kingston hace muchos años que cantaba un limonero lindo limonero y dulces flores de azar lamentablemente seguía pero el fruto del limonero es un fruto muy ácido para comer espero que esto no se aplique a la economía una pregunta problemática una pregunta verdadera significa esto es por supuesto justo lo contrario al tipo de pregunta que le hacemos a los estudiantes cuando les tomamos exámenes ustedes nunca se les hace una pregunta de verdad las preguntas de los exámenes tienen respuestas absolutamente que se pueden decidir claramente dentro del paradigma que el estudiante tiene que tomar por sentado pero la ramificación en este árbol de las decisiones que estoy mencionando se produce a partir de cuestiones difíciles de resolver donde no hay una graduación un puntaje que pone el maestro que dice hay que ir en esa dirección un abordaje se prefiere al otro abordaje es una metáfora básica o es una analogía una buena analogía o es una confusa que deslleva al error la sustitución de un problema fácil de resolver cambiándolo por un problema difícil y actualmente insoluble nos acerca más eso a una respuesta o pierde nos hace perder la esencia de todo el problema entre estos dos modelos entre dos modelos ambos falsos pero tal vez los únicos con los que contamos ¿cuál se acerca más a la verdad? todas las ramas de la economía hoy incluyendo esas que más insisten en el rigor que más insisten en la prueba matemática estas ramas todas tienen un montón de decisiones de este tipo de este tipo de decisión subyacente a nosotros detrás nuestro en ese árbol entonces yo digo hoy que el conocimiento del pasado cuando uno entiende el pasado como ese árbol de decisiones puede ser bastante útil para este economisto que está trabajando en preguntas del hoy en la frontera del hoy ahora no voy a argumentar sobre cuánta doctrina deberían aprender los estudiantes porque no lo sé pero sí que creo que los estudiantes les iría mejor si por lo menos entendieran el por qué y el cómo se ha dado la historia de la economía y cómo les puede ayudar y por qué los puede ayudar cuando enfrenten las preguntas de hoy sin embargo esta forma de considerar el pasado desde el punto de su utilidad es problemático en sí mismo en particular la legitimidad desde un punto de vista histórico podría ser cuestionable y por ahí uno tiene que considerarlo de cierta forma no todos los usos del pasado se derivan de una manera muy directa de bueno decirlo tal como fue los historiadores lo conocen desde adentro saben que siempre están al acecho de que aquellos que buscan un propósito ulterior de sus cosas y cuentan historias del pasado como que no fueron así en la economía de hoy vemos que muchas veces no se dan buenas notas por inventar cosas tal como nos place esto es lamentable porque en una ciencia o en una disciplina como es la economía nuestro entendimiento del pasado moldea nuestro entendimiento de las tareas que nos ocupan hoy y nos sugieren cómo deberíamos abordarlas inevitablemente por lo tanto los propósitos superiores superiores siempre acechan al economista que habla del pasado el cumplimiento para con un punto de vista en particular acota las opciones de investigación que se consideran abiertas y tal como dijera antes esto es deseable porque centra los esfuerzos de investigación en directivas que de hecho han funcionado en un pasado y en tanto y en cuanto el progreso normal continúa realizándose en estas direcciones no hay necesidad de reexaminar el pasado y es bastante posible de que las nociones cada vez más simplistas del desarrollo del campo tengan una aceptación consensuada en realidad cuando un grupo de economistas acuerda sobre lo que es buena economía sobre cuáles son las cuestiones pertinentes y sobre cómo ir contestándolas una versión del pasado que es más leyenda que historia real puede servir muy bien a los propósitos ideológicos y científicos ahora el tema es el siguiente las cosas empiezan a verse diferentes cuando lo que sería la opción la opción que funciona se desgasta o para cambiar mi metáfora cuando el camino que me llevó a la frontera del campo termina en un callejón sin salida y uno no puede avanzar desde el punto al que hemos llegado esto ocurre mucho más más de lo que pensamos y a partir de obviamente lo que hemos aprendido durante nuestra formación pero las modas bueno se terminan y a veces nos quedamos como atorados ocasionalmente en algunos temas muchas veces nos encontramos en un cul de sac y estas reacciones difieren los profesores de gran renombre pueden contentarse en acomodarse o de hecho dedicarle el tiempo bueno a acomodar las cosas y de hecho mejorar muchas veces lo que sería el vecindario y dejar las cosas como están los jóvenes ciertamente muchas veces quieren salirse de la trampa pero si ven que realmente dará un gran salto de la imaginación creativa es la única salida muchos solamente podrán nada más que trepar la pared entonces otra manera otra opción si pensamos en estas situaciones tan poco promisorias es ir como para atrás porque allá ir en el pasado el pasado que nos antecede hubieron alternativas posibles y de hecho de manera muy plausible algunos de estos caminos eran tanto más pasables que los que se vieron en el momento que se tomó la decisión y en ese entonces el mapa mental de la red de carreteras detrás de esa frontera se vuelve esencial pasemos a otro tema donde esto no es solamente historia porque esta noción de ir para atrás o de reconsiderar las opciones que tomó nuestra profesión esto solamente nos ayudará si podemos recuperar una sensación de futuros de alternativa que una vez existieron o quizás nunca ocurrieron ahora volver atrás desde el presento para poder abordar preguntas anacrónicas autores que ya han fallecido puede ser una manera un poco bizarra de manejar el pasado y de hecho una empresa totalmente diferente a la que es escribir doctrina histórica adecuadamente el novelista Leo Rosten una vez contaba una historia una historia de un contador de cuentos que contaba relatos a cambio de dinero que tratando o sea que cuando se le se le imponía sobre su verdad decía mucho mucho de verdad no ha ocurrido y mucho de lo que ha ocurrido realmente no es una verdad porque es una ocurrencia ciegas esto muchas veces no es tan así pero por supuesto esto es algo muy diferente a la historia de Rankin y un teórico que ha encontrado las maneras de entender la historia es asumir la historia del cuentista por lo que él necesita de la historia realmente es cómo poder realmente superar el predicamento actual La escritura de la historia exige selectividad entre los eventos pero la selección retrospectiva del usuario sobre la base de una supuesta relevancia del trabajo actual es ahistórico que es un anacronismo disfrazado y las especulaciones contrafácticas de verdades posibles que nunca han ocurrido pero sin embargo y quiero argumentar que existe por lo menos un género aceptado y sumamente practicado de la historia del pensamiento que es peor aún si mantiene la decencia de recontar el pasado cronológicamente lo que es peor es la historia de la economía contada como un progreso contada como la historia de las decisiones correctas desde los primeros días hasta nuestra época cada decisión rotulada con el nombre de un héroe o del héroe que la realizó y que nos lleva a esa rama del árbol de decisiones en el cual se ha adosado el nombre del autor apariciones superficiales en el sentido contrario tal como se llama la historia este tipo de historia de relato histórico es tan teleológico como la remisión al pasado en el impas actual de los teóricos puede tener cierto valor de propaganda porque esto nos sugiere que la economía ha crecido como un árbol de todas maneras pero es un género inútil debido a que se basa en el hecho de que el estado actual de las cosas es no problemático que realmente tal como yo les acabo de nombrar sabemos que cuando el presente es no problemático el pasado es no interesante esto lo hace así la historia del pensamiento es historia de la cual se ha delecionado mi pasado utilizable ahora el historiador y el usuario de la historia aborda esto con intenciones diferentes el pasado recreado por el historiador no es el mismo que el pasado del teórico los grandes economistas del pasado perciben sus problemas los enfoques de alternativa ante ellos y los criterios que eligen son diferentes a la manera en que aparecen en retrospectiva para poder entender cómo ha evolucionado la economía debemos intentar recrear debates anteriores o del pasado obviamente el mirar hacia atrás no siempre es de beneficio en este contexto porque de hecho puede ser puede confundir por supuesto la bocina del tránsito está anunciando mi única referencia a un autor argentino Jorge Luis Borges identifica un peligro en uno de estos epigramas paradójicos cuando Borges nos dice cada escritor crea sus propios precursores y esta es una alarma que se puede abordar especialmente a los historiadores de ideas pensemos en algunos de los roles en la historia de una disciplina y tratemos de ubicarlos en relación con lo que se conoce en retrospectiva como que tiene un o sea que es un elemento muy importante en la toma de decisiones uno de los roles es el rol del héroe reconocido que lo identifica que dramatiza la necesidad de realizar o de tomar una elección que dice tenemos que ir para aquí tenemos que ir para allá y convence a la profesión de bueno seguir su camino de elegir su camino otro rol es el rol del escritor o el científico que tomando la delantera toma la curva hacia la derecha pero que no logra forzar la elección entre los contemporáneos ni logra que lo sigan un tercer rol es el rol de aquel que muchas veces escribe antes y que hay ciertas cosas no decididas y que no deben ser decididas y entonces esta búsqueda muchas veces es decisiva y de hecho es un género diferenciado dentro de la historia de ideas pero es un género difícil encontrar a un escritor que de hecho tiene muchas cosas inteligentes que decir es un placer que es tan difícil no exagerar su importancia o la importancia de la búsqueda en sí el trabajo del escritor nos dice Borges modifica nuestro concepto del pasado tal como ha de modificar el futuro vemos el pasado a la luz del trabajo que nos ha influenciado más y esta luz que se refleja muchas veces detecta ideas argumentos hipótesis que saca de las sombras y a veces muchas veces saca a una obra en su totalidad de la oscuridad esta creación de precursores no es caprichosa como Keynes nos puede decir al finalizar la teoría general que muchas veces ha elegido a Mandeville Malthus Major Douglas y Silvio Gessel en sí obviamente esto es muy importante acá hay otro argentino pero puede distorsionar nuestra visión de cómo ha evolucionado el campo sin embargo esta visión que tienen los economistas interesados en las raíces históricas de los problemas actuales y que nos vienen del pasado iluminan a los grandes maestros solo en parte creando diríamos pinturas en chiaro oscuro pero sin embargo hay muchas partes de la pintura que están en sombras en algunos casos puede ser mejor algunos de los gigantes del pasado pertenecen como dijera Arthur Kressler los que caminan dormidos porque son algunos escritores que han cambiado el curso de la historia intelectual pero que no anticiparon las ramificaciones a futuro de sus nuevas ideas el ejemplo más favorito de Kressler era el de Kepler pero hay aportes ya reconocidos que pueden estar rodeados de una penumbra de especulaciones bizarras que como lo dijo Kepler en realidad no nos presentan un pasado útil al investigador de la actualidad quisiera quisiera ilustrar sin embargo lo que les acabo de comentar quisiera que pensemos en un neoclasicismo un poco diferente en comparación a lo que se denomina hoy economía neoclasicista porque hay una enorme tradición que surge de los clásicos británicos a través de Marshall y de Keynes que nos lleva a la economía post-Cambridge que ahora está imbrincada en las sombras del equilibrio económico esta tradición por supuesto tiene un pasado sumamente útil pero este útil para encontrar este pasado necesitamos analizar y buscar y marcarnos en una búsqueda de lo que no ha ocurrido ahora muchas veces se ha pensado en el debate de Keynes y se ha sobresatirizado esta batalla de reclamos y contrarreclamos de lo que quería decir Keynes y en realidad esta era doctrina histórica y de no ser así que otra cosa era pero al pensar desde mi perspectiva del árbol de decisiones la pregunta sobre qué es lo que verdaderamente significaba muchas veces es una pregunta que no es del todo buena en esta instancia nosotros estamos separados de Keynes y de Marshall por una serie de opciones teóricas tomadas desde entonces por autores entonces si nosotros abordamos el principio de Marshall o la teoría de Keynes sobre qué es lo que realmente significó el resultado puede ser un intento de tratar de forzar el texto y de revelar decisiones entre alternativas que los autores de hecho nunca percibieron o que no se sintieron obligados a elegir entre ellas o sea buscando esa pregunta la búsqueda de la pregunta le va a atribuir al autor decisiones tomadas por otros alguien que analiza el árbol de decisiones de manera retrospectiva en el pasado tratará de buscar alternativas a un futuro las preguntas sobre lo que no se ha dicho es como para empezar algo más importante que lo que el significado más profundo se puede inferir de los dichos del autor porque lo que estamos tratando de hacer estamos tratando de recuperar las opciones las opciones que fueron como acotadas por los autores anteriores hace 40 años al postular una nueva interpretación de Keynes yo compilé un catálogo de propuestas supuestamente keyneanas que nunca fueron de Keynes este es un ejemplo pero tal como el contador de cuentos ha dicho mucho de lo que ha ocurrido no ocurrió tal como fue si la teoría actual no permite realizar progreso sobre algunas temáticas será porque en algún momento dimos la curva equivocada obviamente si nosotros tratamos de entender la teoría nos daremos cuenta de que el futuro o sea que si el libro ha entendido no nos da la libertad que necesitamos sabremos que la economía keyneana de la década del 60 era lo que Keynes realmente pretendía decirnos solo así podremos llegar a la conclusión de que la economía de Keynes es como que comparten el mismo destino o que había otros futuros inherentes en la teoría o que el libro en realidad está muerto por lo tanto lo que estamos tratando de hacer encontrando ese pasado útil es encontrar lo indeterminado el futuro de alternativa esas cuestiones que no están realmente que no se encuentran en esas respuestas inmediatamente esto requiere que nos debemos desembarazar de que Keynes obviamente puede ser un Valras diferente quisiera cerrar si me permiten tratando de hablar de el neoclasicismo que yo sostengo y habla de dos historias en las cuales Marshall juega un rol central por no decir un rol heroico en ambas historias una vertiente de mi historia se remite a una época previa o anterior a Marshall al final de su carrera una de las grandes figuras de Cambridge Nicholas Calder nos brindó sus pensamientos sobre qué estaba mal respecto de la teoría económica y llega a la conclusión de que la teoría del desequilibrio competitivo había desplazado la teoría de la división de mano de obra y de retornos crecientes también se preguntaba sobre cuándo habían comenzado los problemas y su respuesta era ¿saben cuándo empezaron los problemas? y nos comenta a mediados del cuarto capítulo del volumen uno de la riqueza de las naciones creemos que muy pocas veces se ha identificado un hito en la toma de decisiones con tanta precisión ¿a qué apuntaba? él nos decía que los primeros tres capítulos de la riqueza de las naciones tienen que ver con la división de mano de obra y cómo está limitada por el alcance del mercado era una teoría de desarrollo económico es la realización de retornos crecientes a través de la división de mano de obra lo que explica la riqueza de las naciones en el cuarto capítulo sin embargo nos dice Kaldorf Adam Smith desarrolla el valor y la determinación de precios y la teoría del precio natural se desarrolla allí tanto por Smith y por Ricardo se presupone que hay un constante retorno a nivel de escala para abreviar un poco la historia que de por sí es breve la economía en esa intersección asume una dirección equivocada y tiempo después nos lleva con los economistas de la actualidad como de Brue y la teoría de competitividad perfecta y de equilibrio general que él desaprobaba en su totalidad ahora bien ¿qué ha ocurrido en la profesión? enfrentados con la decisión o con la elección de la exposición de la división del trabajo en sí por un lado y enfrentados con modelos de competitividad formidables equilibrios y retornos general la economía moderna tiene pocas excepciones respecto de esta última modalidad Calder por otro lado está tratando de hablar de la teoría de la adjudicación que se basa en el capítulo de Smith tratando de hablar de la teoría de la división de mano de obra bien pocos han querido ir tan lejos y muy pocos de nosotros hemos ido tan lejos pero para abreviar la historia en tanto más Keynes también trató de decirnos lo inevitable hubo que superar otros escollos antes de poder elegir entre el equilibrio competitivo y la división de mano de obra que mi generación considera que era sobre lo que tenía que elegir fue tiempo después que o sea tiempo después de la época de Smith que la economía se basa en la teoría de las elecciones debido a la influencia de los austríacos como Lionel Robbins y algunos han pensado que la elección se toma como algo subjetivo y también muchas veces como optimización y la incorporación en la estructura del equilibrio en realidad objetificando la teoría de la elección hay otra ramificación verás ha elegido desarrollar su teoría de interdependencia general presuponiendo que todos enfrentan precios paramétricos independientes de Balraz hay algunos que han contribuido al desarrollo de la teoría de la competitividad perfecta que aclara las condiciones bajo las cuales los agentes racionales se ven enfrentando a los precios paramétricos retornos constantes por supuesto entre esas condiciones y luego la invención de la función de la producción de Kirk Douglas que fue demasiado conveniente determinó que todos estos retornos fueran conspicuos en esta teoría económica en la segunda mitad del siglo XX y eso creó una situación tal de la que Calder se quejó no es solamente crecientes retornos quiero remarcar que se han perdido en la batalla en el proceso de estos desarrollos de los cuales les doy una oración de cada uno y nada más la economía tiene un análisis un proceso de lo que ocurre en el tiempo y esto como proceso temporal desaparece la forma que Balraz estructura el problema impide el análisis de cualquier proceso realístico factible que podría servir para determinar los precios y con coordinación lograda su equilibrio al igual que Nash es la solución a un rompecabezas puramente lógico de la consistencia de las decisiones individuales no es el resultado de un proceso del mercado como el economista austriaco diría ahora similarmente el significado del concepto de la división del trabajo uno puede ejemplificarlo en una configuración estática de equilibrio con retornos constantes estableciendo avances comparativos en el comercio es una forma de ejemplificar la división del trabajo en forma estática y lo que nos beneficia la misma pero como el registrar ventajas comparativas en ese contexto la mitad de la teoría de Smith la mejora de las mitades se perdió porque Adam Smith y sus alcances del mercado son irrelevantes en la teoría de Ricardo lo que importa en la teoría de Smith del desarrollo económico es el interjuego el feedback positivo entre el crecimiento del mercado la emergencia de economías estancas y la realización de otro tipo funcional de diferenciación de artefactos y agentes y la elaboración resultante de redes o cooperación en la producción de artefactos de artefactos de artefactos de artefactos